¡Hola a todos si me ocurre! Estamos en otro vídeo más Y bueno gente, hoy os voy a traer una partidita con mi hermano Ya sabéis que ayer estuve jugando con mi hermano Y bueno, salió una partida bastante guay Gané bastante Tuvos Con 19, 18 20 kills, pero esta partida En especial me gustó Creo que me hago Bueno, me puedo llegar a hacer 25 realmente Pero no me los hago Es una partida jugando con mi hermano Mi hermano está ahí detrás jugando, así que Si queréis que vuelva a jugar mi hermano Que está en el canal, porque ya iré subiendo Otro tipo de partida no con mi hermano, pues decídmelo Por los comentarios, dejad un buen like Y pues nada más, suscribiros Si no lo estáis, y nos vemos en Twitch ahora mismo, que por cierto A las 11 pm tengo un torneo del Let Así que espero veros por ahí, un besito gente Yo lo he hecho, he intentado He intentado He intentado hacer lo mejor posible gente, lo siento Yo es que al menos le he quitado Yo también, yo le he quitado 28 un tío ¡Guau! 28, yo no le he quitado 22, 70 y alto Vamos a tilt Tilt, 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 tilt Es que tío, me quiero hacer mi último Aquí en el mes, tío ¿Tilte? Va, va, pero la siguiente partida O así Madre mía, tío ¿Eh? Que difícil es jugar en play Soy, soy Soy un cono, tío En play Soy peor que Peor que un cono Así como el típico este youtuber Que empieza Que nada más que juega juego por moda Y juega su primer día ¿Has tocado algo de Asensi? No, no Me noto todo raro Yo creo que es que Debe, debe Díselo, díselo Se ha ido Vájalo, va por culo Tres meses ya Y no cibro corazón Y se marchó Esto sí, niño Esto sí Aquí sí Aquí sí Aquí soy piloto Aquí soy pilotillo Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Tengo el door up Tú ¿Quién te ha matado, Oscar? Un par De la paz ¿Por qué te vas? Cada vez te parece más A tu puto hermano, tío ¿Quién es al otro? ¿Aquí no hay nadie? Había un tío En la cancha de un cesto Había un tío Con la skin de Twitch Prime Y con... Voy, 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 voy Voy, voy, voy Chilao, 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 chilao Al menos le he dado la rafagantera Vale ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Flipo! ¡Flipo! ¡Ah! 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 Tú y yo antes, Óscar! Mira, tú y yo antes... Ese somos tú y yo antes, lo sabes, ¿no? ¡Qué malo que soy, tío! ¡Flipo! No, están en la casa, tío. Van a salir porque uno tos tú. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Oscar? ¿Oscar? ¡Flipo! ¡Flipo! Claro, los conos. ¡Claro, tú y yo antes! Ese éramos tú y yo antes, literal, ¿eh? El que me ha dado el escopetazo eras tú. Bueno, tú antes. ¿Perdona? Yo era el más bueno, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Oscar, Oscar, Oscar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Flipo! ¡Flipo! ¿Cuál es con Dr. Tirito, hermano? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Si, doctor, estás jugando, Julio! ¡Ulio, Julio! ¿Le digo al doctor de jugar, Oscar? ¡Hostia, pero lo malo! ¡Ah, bueno, no, no! ¡Afuera lo malo! ¡No, no, no! ¡Pero me voy para aquella habitación y ya está! ¡Aunque, buah! ¡Tendríamos que quitar todo esto! ¡Ah, no, no! La persona que está llamando no está disponible en este momento Lo sabía, tío Deje su mensaje después de la señal ¿Cómo? ¿Qué dijo tu mamá del golpe? ¿Qué golpe? No, me van a trolear, ¿verdad? En tu pollo mi... No hay nadie, tío Afuera, lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no Ah, del botellazo, nada Pensaba que se piensa... Bueno, se pensaba, no Creo que se piensa que es de una pelea, de verdad Mamá Chao Chao Afuera, lo malo No, no, no Cotillazo Ahí se te va la cicatriz Me dieron un botellazo Y no, Oscar, no voy a cambiar de lado la tele No me da pereza ponerla en el sitio en el que estaba O sea, creo que desde este micro Te pones al otro y que se escuche un poco de eco Bueno, no pasa nada O le bajo una barra que yo ¿Esto es de piano motellazo? Sí ¿Cómo que dice, Oscar? Le bajo una barra que yo Pero sin querer ¿Cómo? Le bajo una barra que yo Que estuvimos poniendo Espera, tío Dime Le bajo una barra que yo ¿A qué? A lo que estuvimos poniendo antes Sí Afuera, lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No ¿Qué pasa? Hold on, die Ese pago se había farmeado Marco, tómate una seta Ya me la ha tomado No he visto el jecho que le he metido Te falta una seta Ya me la ha tomado por dos Afuera, lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no No, no, no No perdono Today, no perdono Ay Tú, ¿cómo la has regenerado tan rápido? La he regenerado muy rápido La mao Flipo La he regenerado de, no sé Muy vasto, ¿eh? Muy hard Qué ore Eh, guarro Tío, mira Tío, Marqui, tira la pelota cuando lo matas Joder, tío Eso cuando estoy en solitario Y cuando estoy tóxico Y no estoy tóxico, bro No me hagas ser lo que no soy, bro Stop Stop making the shit I'm gonna crack Es broma Si me Yeah Yeah Que lo que Que lo que Te lo que Te gore Espera, 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 espera Que Ah, ah, ahí me indifinal tú Venga, venga Venga, venga Venga, huevo Venga, huevo Oscar, ¿por qué dice? Guardo, no seas tóxico A mí lo que me ha hecho a mí Afuera lo malo No, 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 no Yo no quiero nada malo No, no, no Hoy no perdono Hoy no perdono Hoy no perdono Hoy no fallo Hoy no doy tiempo para accionar Hoy no perdono Hoy no perdono Sino 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 Hoy no perdono. Hoy no perdono. Hoy no fallo. Hoy no recrimino a nadie. No, 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 yo no quiero nada malo, no, no, no. Let's go to the last dude. Vale, el último dude, ok. Suena a clonch y desinstalo videogame. Bueno, esto va a ser difícil, eh. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. ¿Cómo me matan estos conos? Una king. ¿Qué te ocurre? Te has metido unas paladas, chaval. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? He dicho para el chat como mierda aparte de la pantalla. Tú, 24 kills me iba a hacer, me cago. Contadla como win, gente. Poner 24. Esa vale. Poner en el chat como win. Da igual. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí. Pues es por día por eso, tío. No.